En tus manos, niño, que tan bellas son Oh, yo, mi alma, vida y corazón, corazón Niño, niño venturoso, fruto, fruto de María Hija, danos, danos el reposo, danos paz y alegría Niño, niño venturoso, fruto, fruto de María Hija, danos, danos el reposo, danos paz y alegría En tus manos, niño, que tan bellas son Oh, yo, mi alma, vida y corazón, corazón Niño, niño venturoso, fruto, fruto de María Hija, danos, danos el reposo, danos paz y alegría Niño, niño venturoso, fruto, fruto de María Hija, danos, danos el reposo, danos paz y alegría